Me volvó a la muerte, me volví a ir por aquel intentado perder la vida Y me volví a ir por buscar donde no era la salida Y los ángeles que te sirven, eso no vale la pena Por ello es de Navidad, Dios nos va a ganar por esa pena No me preguntes por qué Vengo con las palabras a explicarte lo que siente Por ti mi corazón, solo te puedo decir Que desde que te conocí, buscando que a tu lado, yo quiero ser feliz Eres mi motiva, mi amor La que me viene la esperanza, la que me inspira tu confianza Para entregarle mi amor, me quiero tanto mi amor Escucha mis palabras, mi corazón te habla, tu miedo de ilusión No me preguntes por qué No te llevo en el alma, mi corazón está abierto Por ti mi amor, mi amor Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató a tu ilusión. Soñaste un amigo, me soñaste, me robaste la mujer que lleva mi alegría. Escúchame y perdóname, recuerdo que tú me descubrías. Desde hoy yo no sabía que era ella a quien querías, porque es verdad que yo no, no lo sabía. Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató a tu ilusión. No me digas más, oiré, porque no vienes, que es malo, que es malo, que es malo, que es malo. Escúchame.